¡Hola! Bienvenidos a mi canal. En este tutorial haremos esta linda alcancía de puerquito. Vas a necesitar un pedazo de cartón o alguna caja de zapatos que ya no ocupes, una pistola de silicón, foamy de colores, una regla, lápiz y tijeras. Y vas a ocupar una caja de zapatos, la vamos a desarmar para hacerla un poquito más chiquita. En el pedazo de cartón vamos a marcar esta figura. Puedes hacerla del tamaño que tú quieras. En la caja de zapatos haremos lo mismo, pero tomaremos como referencia las marcas que trae la caja. Ya recortada la vamos a ensamblar y buscaremos el lado en donde haremos la ranura para las monedas. Y en la parte de atrás podemos dibujar un cuadrado para poder sacar las monedas. También puedes ocupar la tapadera de una caja de leche. Solo recortaremos esta parte para que puedan salir las monedas. Si vas a ocupar la tapadera de la caja de leche, marcaremos el lugar en donde la vamos a pegar y recortaremos esta parte. Vamos a ensamblar el cubo y lo forraremos con foamy. Y pegaremos la tapadera de la caja de leche. Sobre el cartón vamos a recortar tres óvalos del mismo tamaño. Y pegaremos uno encima del otro. Esta pieza la pegaremos sobre un pedacito de foamy y la vamos a recortar. También recortaremos una tira de foamy y la pegaremos de esta forma. Tiene que quedar de esta manera. Esta pieza la pegaremos en la parte de enfrente. Para las orejas vas a necesitar corazones de diferentes tamaños. Los recortaremos por la mitad y los pegaremos de esta forma. Si tu alcancía va a ser de unicornio, recortaremos esta figura sobre foamy color amarillo o dorado para formar el cuerno. Y lo pegaremos de esta manera con un poquito de silicón. Para las flores vamos a recortar círculos de diferentes tamaños. Y los recortaremos en forma de espiral. Ahora lo vamos a enrollar de esta manera. Y pondremos silicón en esta parte. Y haremos un poquito de presión para que no se despegue. Ahora vamos a pegar todas las piezas sobre el cubo que hicimos. Para los ojos únicamente recorté dos óvalos color negro. Opcionalmente puedes hacer las chapitas con un marcador color rosita. Y así es como quedaría la alcancía. Espero que te haya gustado mucho esta idea. Y que te animes a hacerla. Nos vemos en el siguiente. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!